Canal 6 presenta Costa Rica y su historia Estamos en el señorial Barrio Amón A mi espalda la antigua residencia del general de división Joaquín Tinoco Granados Hombre fuerte durante la presidencia de su hermano Federico 30 meses durarían ambos en el poder De aquí sale el general un domingo 6 de agosto de 1919 a las 6.30 de la tarde A encontrarse con su destino, a encontrarse con la muerte Caminó sobre la calle tercera hacia la avenida Séptima Y una vez que estuvo aquí, en la esquina de la antigua pulpería La Marinita Escuchó una voz a sus espaldas que le gritó General y don Joaquín, que todos sabían que era muy diestro con las armas Solo atinó a volverse Una bala le perfora la cara y el cerebro Al caer muerto Joaquín Tinoco, cae también con él La última tiranía que recuerde la República de Costa Rica Cuando regresemos, nos tinoco y la historia Es un domingo tradicional Una tarde como cualquier otra Las familias están en sus casas Nadie camina por las calles Un sonido de bala atraviesa el espacio de la pequeña ciudad de San José De pronto el pánico La gente piensa lo peor No es para menos Los sucesos acaecidos aquellos últimos meses en el país Hacen presagiar una tragedia El pueblo está indignado Los Tinoco al parecer se marchan de Costa Rica Pero nadie está seguro Esa bala es el presagio del fin Joaquín Tinoco colgó el teléfono Se miró al espejo Y se acomodó su mejor traje de militar Pronto regreso Le dijo a su esposa Y le dio un beso a su hijo Salió de su casa Y caminó apresurado por la calle tercera Hacia la avenida séptima Son las 6.30 de la tarde Solo los tacones de sus botas Resuenan en las aceras del barrio Amón De pronto Una voz agitada lo llama General Joaquín Quien había matado a muchos hombres en duelo Se vuelve Y se lleva la mano instintivamente hacia la cartuchera Pero a quemarropa Recibe una bala en la cara Que le penetra como a una pulgada abajo del ojo derecho El general de división de los ejércitos nacionales Muere instantáneamente La noche Fue larga Al día siguiente los funerales Se realizan a toda prisa Son precedidos por el presidente de la república Federico Tinoco Granados Hermano del fallecido Por su mente tal vez Cruzaron como centellas los acontecimientos de los últimos 30 meses Recordó el 27 de enero de 1917 Cuando se apodera de los cuarteles Y lanza su proclama En calidad de jefe provisional del gobierno Asumo en esta fecha El mando en jefe de la república Don Alfredo González Flores Don Alfredo González Flores Presidente constitucional de Costa Rica Se refugia de inmediato en la embajada de Estados Unidos Su vida está en peligro Su propio ministro Lo acaba de derrocar Un día después del golpe de estado Tinoco convoca elecciones Personalmente Nombra las juntas electorales El primero de abril de 1917 Hay un triunfador Y un solo candidato El triunfo es inobjetable Lo discutible Es el procedimiento Las elecciones son una farsa Y un presagio de la tiranía Que se implanta en ese preciso momento Costa Rica Entra en un periodo Triste de su historia Canal 6 presentó Costa Rica y su historia